Cielos, una de la mañana, aquí es la, aquí son las doce A ver, chiste, pero con música de chiste A ver, chiste A ver, L Tuerquea, tuerquea, puta Bueno, chiste A ver, ahí les va un chiste A ver Chiste A ver Chiste A ver, ustedes saben cómo les, ustedes, ustedes saben cómo se dice disparar en árabe Disparar en árabe Ahí va la bala Ahí va la bala Ahí va la bala Ahí va la bala Israel 167 dice que te suicides en Porto XD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!